¿Estás listo? A este portero que se retira A Rogerio Muqueceni Que bueno, que para mi ha sido Llevo ya Estos dos años que llevo en Youtube Pues llevo prácticamente usándolo Casi siempre En mi portería Y bueno, ya dije que iba a dejar de hacerlo Porque bueno, pues este año se retira Y ya pues tendré que Acostumbrarme a Pues a no poder disfrutar de él El año que viene Bueno, yo espero que Nea Sport Lo consideren como un portero De leyenda Porque es un mito Y lo incluyan en esas leyendas En esos jugadores de leyenda Y que pueda por lo menos Tener la opción de comprarlo Y de poder seguir jugando con él Pero hasta entonces O hasta que tengamos noticias sobre eso Os voy a presentar Os voy a hacer un remembering the goal De su goal Número 100, ¿vale? Que es, bueno, pues quizás el más No sé, no sé si más importante Pero por lo menos El que más El que más bombo tuvo, ¿no? Porque tener Meter 100 goles para un portero Pues es una salvajada, ¿no? Porque todos son de De falta y de penalti Rogerio tampoco es un portero Pues tipo Higuita O Que salga de la portería, ¿no? A meter goles, ¿no? Sino que Rogerio Él está en la portería Hace el trabajo de portero Y luego para los tiros libres Es todo un experto Y bueno, pues ya vais a ver Ya vais a ver cómo las clava Rogerio A visão de Júlio César É muito prejudicada Partiu Rogerio Pé direito na bala Passou pela barreira Gol Rogério Do São Paulo Que tem liderança Que tem o nome escrito Na história de São Paulo Do futebol Está mais uma linha Brilhante Rogério Ceni Comprou por cima Da barreira Também conforme Manda o regulamento Em cima do segundo Homem da barreira Ela passa O Júlio Sistica Não consegue pegar O torcedor de São Paulo Faz festa E Rogério vibra E vibra muito Bueno, eu creo que está bastante bien logrado La estirada do portero incluso E tudo Bueno, esse Este É o gol número 100 De Rogério Eh Decir, bueno Sobre Sobre os títulos que ha ganado E sobre as coisas personales que ha ganado Bueno Ahora mesmo Desbancou a Pelé Por ser o jogador Que mais partidos Que mais partidos En um mesmo club brasileiro Ha jogado Pelé Ostentava esse record Con 1116 partidos Eh Rogério Ceni Tiene como 1120 Cosa assim Mais ou menos Eh Eso Pues Unos 114 goles Tambien Mais ou menos Porque Lo digo Mais ou menos Porque seguro Que igual Alguno Mais cae Eh Bueno Yo os voy a dejar Con unos cuantos goles De De Rogério Vale Que he marcado Yo de falta Así es que Bueno Espero que os gusten Ahora si Un saludito Y adiós 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!